Me destrozaron mis dos camionetas. Tres choques en dos meses. El primer accidente fue la Cadillac. Yo me estaba yendo a tatuar y literal al frente del tatuador, un carro me atravesó o me chocó. Ustedes pueden ver cómo quedó todo. El estrés y foto, 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 foto. Foto post-choque. En estos días les presté a mis amigos una camioneta TXL y una Toyota que yo tengo. Se metieron en unos huecos y me le estallaron los cuatro rines y tres llantas. Hoy mando a mi escolta a hacer unas diligencias. Venía rápido, no sé si venía con el celular o que me tiró el carro de frente. Lo que sí sé es que el tiestazo fue tan hijo de madre que el otro carro es perdida total. Afortunadamente no hubo ningún herido. Voy a tomar acciones legales contra unos medios que me están difamando diciendo que yo provoque un accidente. Yo ni siquiera estaba ahí.